El INDEC medía bien la pobreza. No hay ninguna discusión. Hasta el 2006. Hasta diciembre del 2006 no hay ninguna discusión sobre los datos del INDEC. En 2007 empieza a fallar la segunda condición, que es la de la estabilidad de precios. Y los precios comienzan a ser la canasta básica. Se da el caso paradójico de que algunas personas, aunque estén empleadas, caigan bajo el nivel de la pobreza. Durante los años 90, la mayor parte de los pobres lo eran porque o habían perdido el empleo o habían caído en una situación de empleo muy precaria. Ahora, como ocurrió también antes, la gran mayoría de los pobres tienen ocupación. Pero es una ocupación de muy baja calidad, una ocupación de altísima precariedad, una ocupación informal. Lo que quiero señalar es que para que baje la pobreza, se tienen que dar las dos condiciones simultáneamente. Son inescindibles. Tiene que haber empleo y tiene que haber estabilidad de precios. Si una de las dos falla, aunque la otra funcione bien, la pobreza sube. A ver, yo, si me permite, Mariano, Héctor Totiflores vivió, me parece, este proceso apareció como uno de los emergentes sociales precisamente en los 90. ¿Cómo se vivió ese proceso y cómo se llega hasta hoy? ¿Cuál es el balance que se hace hoy, Toti? Sí, creo que es muy bueno de plantear que existe hoy lo que existe, digo, porque lo peor que nos puede pasar, yo le decía que muchas veces cuando escucho los discursos oficiales de que no hay inflación o que no hay pobre, nos hace acordar a nosotros cuando en el 95, 96 nos decían que no había desocupación y quedábamos millones en la calle. Es enloquecedor este mensaje a la sociedad, por los que sufren, no por qué sea. Y es que a veces sucede que existen las dos cosas, porque en el 95 estábamos en el primer mundo, entre comillas, el dólar estaba uno a uno y había algunos factores de la economía que andaban bien, pero existía también lo otro. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hay algunos sectores de la economía que se han recuperado, pero existe la inflación y existen los pobres al mismo tiempo. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que definir la política del Estado? A mí me parece que son para los sectores más vulnerables. Lo que anda bien hay que incentivar lo que ande bien. Bueno, podemos decir que algunas cosas que anduvieron bien en el país no se incentivaron, como el tema del campo, pero estamos pasando un proceso que es muy, muy parecido y creo que hay que darle la importancia que tiene porque hoy el tema de la pobreza es un problema mucho más profundo que antes. Antes había como salidas, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, los recuerdos de gobiernos que habían de alguna manera tenido una política hacia los pobres. Hoy se está, se podría decir, bastardeando todo eso. Y esto tenemos que encontrar algún mensaje a la sociedad como para darle una salida. El tema de la pobreza yo creo que hay que debatir lo que significa también. Yo leía en el diario Página 12, ¿no?, argumentando a favor de la importancia que tenían los planes de la asignación que la Presidenta... La asignación universal por hijo. La asignación por hijo. Y daba algunos ejemplos interesantes en el conurbano, de cómo había sido la vida, cómo había cambiado la vida de alguna gente. Y la verdad es que lo reafirmamos. Decía, estas personas ganan 500 y pico de pesos y hoy pueden pagar el gas que antes no pagaban, la luz que antes no pagaban, y con eso algún día comen un asado. Realmente, si esto es pretender salir de la pobreza, estamos complicados. La idea de salir de la pobreza es generar oportunidades de empleo en principio, pero también de perspectiva para la sociedad. Y yo creo que este es el tema, ¿no? Yo creo que, Chino, en esta pregunta que le voy a hacer, usted va a estar de acuerdo con la premisa, pero no va a estar de acuerdo con la conclusión de mi pregunta, ¿no? Porque... Entonces, más que una pregunta es una afirmación la suya. Es una afirmación, pero se la pongo a usted para que la refute, ¿no? Porque usted va a estar de acuerdo conmigo en que lo peor que se puede hacer con un problema es negarlo. Es decir, ese problema no existe. Es lo peor, porque si yo digo que algo no existe, no voy a hacer nada para remediarlo. Y la pregunta, la pregunta que usted, no sé, mejor refutar o mejor no, es que el INDEC a partir del 2007 empezó a negar la realidad. Y además la negó, y todo el mundo sabe que la negó. Es decir, si usted va por la calle, usted hace sus programas por la calle y demás, la gente sabe que no es verdad lo que le están diciendo sobre la inflación, que a su vez genera pobreza, ¿no? Porque si yo tengo un ingreso fijo, tengo un ingreso fijo, y me suben los precios, automáticamente en algún punto paso a pasar a la otra categoría de los pobres. Yo en general comparto lo que usted ha dicho. Y estoy de acuerdo que el INDEC hoy está en crisis, y todo lo que el INDEC publica es materia de discusión, porque la sensación térmica general no coincide con lo que publica el INDEC, pero el INDEC no genera ni inflación ni pobreza, mida bien o mida mal. Días atrás, la UIA, en el diario Clarín, publicó que según el INDEC, la industria había crecido en febrero el 15%, y la UIA decía que en realidad se había crecido el 21%. Es decir, que si se equivoca, se equivoca parejo. Pero no es el tema del INDEC para mí, el tema es lo que usted dijo al principio. Yo lamento que no haya salido el documento de la pobreza. Y muchos le echan la culpa al gobierno de que ese documento no salió. Y yo tengo una lectura distinta. Yo creo que hay sectores que están molestos con el buen diálogo que tuvo Monseñor Bergoglio con la Presidenta. Yo creo que hay sectores que no les interesa que la Iglesia tenga coincidencias con el gobierno. Y son sectores dentro de la propia Iglesia, y sectores ligados a la Iglesia, que están más ligados a la historia de Videla, de la dictadura, que están muy conmovidos por el tema de los juicios a los represores. Pero también quiero decirle, para ser absolutamente sincero, que me gustaría que haya un documento de la riqueza. Y si hay un mapa de la pobreza, me gustaría que hiciéramos un mapa de la riqueza. Porque la descripción que hacen, yo coincido, pero el tema es cuáles son las causas. Un especialista en pobreza y economía informal acaba de decir que en los 70 no había pobres. Pero Argentina, de los 70 acá algo pasó, porque si no pareciera que esto es ineptitud, una cuestión mágica, que hubo una dictadura. Donde Videla y Martínez de Hoz, de la mano de la sociedad rural y los grupos económicos, buscaron desmantelar el Estado y destruir la industria nacional. Usted se acordará de esa propaganda que hacía la dictadura, que lo importante era comprar una silla. No importaba si la nacional venía de Taiwán o de Singapur. Eso empezó a generar la destrucción del empleo, que una de las variables que señala... Un dato que a mí me duele mucho reconocerlo, pero los índices de pobreza no han dejado de crecer e inclusive en gobiernos anteriores, a los 83, había menos pobreza que ahora. Porque es un proceso... Lamento decirlo. No, pero lo que usted dice es absolutamente cierto, porque la Argentina que se construyó en el peronismo de los 40 a los 50, y que luego intentó Frondizzi, que luego intentó Ilia, incluso hasta algún gobierno militar, que uno puede tener absoluta diferencia, pero tiene una visión desarrollista, industrialista, y el gobierno peronista hasta el 76. La ofensiva comenzó en el 76, que tiene que ver con una ofensiva mundial, que la sufrió Inglaterra, la sufrió Estados Unidos con Reagan, Inglaterra con Thatcher, que era destruir el Estado y la industria nacional para privatizar, ir a la burbuja financiera. Y en los 90, perdón, si no, yo... Hablan todos y yo no puedo explicar, es muy difícil poder refutar una pregunta como la del doctor. Y en los 90, el menemismo, con una autocrítica que se debe al peronismo, hizo lo que no hizo Videl y Martínez O, lo que no pudieron hacer a pesar de los 30.000 muertos. Terminó de destruir el Estado y desmanteló la industria nacional. Y eso tiene que ver con que no es tan fácil en 5, 6, 7 años volver a recuperar una distribución de la riqueza. Y además nuestro gobierno tiene que ir más a fondo. Yo creo que la derrota del 28 de junio tiene que ver con que nosotros nos quedamos a mitad de camino. Nosotros tenemos que ir mucho más a fondo para propiciar la distribución de la riqueza. Y este gobierno, con errores y con aciertos, está haciendo cosas para combatir la pobreza. Porque una cosa es diagnosticarla y comentarla como si hubiéramos visto un partido de fútbol que recién terminó. Acá la Asignación Universal por Hijo, que todos hablan, todos elogian, pero le implementó este gobierno porque recuperó los fondos de la FJP, que estaba manejada por sectores privados para rentabilidad financiera, implican 3,5 millones de personas que reciben por hijo... Yo te pido que me dejes... Toti, me gustaría que... Yo no te interrumpí, ustedes hablan de la calidad institucional, lo primero es el educado. Pero déjeme que me interrumpa yo. 3,5... No, porque yo no soy un monólogo, Chino, por favor, es un monólogo. O sea, vos podés hablar, el doctor, usted, y eso no es un monólogo. Le quiero preguntar. Perfecto. Usted está como... Una visión muy interesante de la democracia. No, una dialéctica sobre lo que usted está planteando. Pero usted está midiendo sus minutos como si fuera el INDEC, ¿eh? Claro. Como usted habló más que yo, ¿sí? Y bueno, pero sumen eso. No pasa si es que yo tengo coincidencia con lo que ha dicho el doctor. Bueno, por eso. Pero yo quería sobre el punto... Sí, perdón, perdón. Claro. Te escucho. Porque si no, me levanto y me voy. No, quedate, por favor. Bien. Cuando usted plantea... Tan atrás... Si se va aquí, puede ir a su programa. No. No hay problema, va a ser bienvenido. Cuando usted plantea del 76 para acá, lo que yo digo, el gobierno ha hecho algunas cosas, muchas cosas, algunas. Será objetable o aceptable lo que ha hecho el gobierno. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no hizo una reforma tributaria? Este periodo de 2003 a 2007... ¿Te puedo contestar? Sí, sí, termino la pregunta. De 2003 a 2007 ha sido el periodo de mayor crecimiento en el Producto Bruto que ha habido en la Argentina en los últimos años. Vamos a hacer cortes porque me mata. Bueno, parece que nos estamos desviando. Yo lo que dije... Como ya va a ser bastante complicada, voy a complicarla un poco más, ¿no? Yo lo que ponía en el artículo de Nación de hoy, a mí me parece que nosotros nos hemos olvidado que este no es un país rico. Porque la idea que tienen algunos es que este es un país rico y algunos se quedaron con todo. Y si fuéramos un país pobre... Yo difiero, este es un país rico. Claro. Yo estoy a mitad de camino, pero déjeme decir una cosita nomás antes de su corte. Y es que la Argentina es el único país en la región que desde los 90 para aquí aumentó la pobreza. En todos los demás, la pobreza bajó. Sí, bajó en Chile, bajó en Brasil, bajó en Uruguay. Bajó en el Perú, bajó en toda la región con excepción de la Argentina. Otra cosa para ver acá. Pues vamos a un corte antes de que hable alguien y enseguida volvemos con los mismos participantes. La siguiente.